Después de la primera capacitación en el norte del departamento de operadores rurales sobre sistemas de abastecimiento de agua, la Gobernación del Valle a través de Vallecaucana de Agua realizó la segunda jornada en Buga de 40 juntaneros de los municipios de Buga, Yotoco, Restrepo, Calima, El Daría, Enviges, Huacarí y Ginebra. Capacitación que es en la nueva normatividad, se está realizando y posteriormente viene la certificación. Esta certificación es una evaluación que hacen los instructores del SENA y una vez se evalúan se certifican. Con esto es un requisito que exigen los diferentes organismos que velan por el buen servicio para prestación del servicio de agua potable. Muy bueno que nos den capacitaciones porque uno aprende a manejar los servicios para la comunidad. Me parece excelente, excelente porque así le vamos a dar calidad de vida y calidad de agua a nuestros habitantes y a nuestros vecinos. El proceso es dirigido por PACCO con capacitaciones e instalación de aparatos sanitarios de acuerdo con planos y normativa técnica.